Al ring de la voz, señor, llega un hijo de Puerto Tejada, Cauca. El profe y poeta, Merardo Aponsá. Se enfrenta a un hombre de 71 años, paisa, enamorado del bolero. Él es Fabián, en la voz y el sentimiento de Colombia. Que comiencen las super batallas, ¡ahora! Han pasado los años, mi vida, y yo seguiré siendo tu poeta por siempre, mi amor. Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas. Y aquí estamos, lado a lado, como dos enamorados. Como la primera vez, cómo han pasado los años. Qué mundo tan diferente. Y aquí estamos, frente a frente, como los adolescentes. Que se miran sin hablar. ¡Bravo! Se parece que fue anoche, que bailamos abrazados. Y nos dimos un te quiero, que nos dimos por el cero. Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, los cambios que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo. Y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido. Hacer que pase lo nuestro, si parece que fue anoche, que bailamos abrazados. Y nos dimos un te quiero, que nos dimos por el cero. Y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente. Nuestro amor siguió creciendo. Y con él nos fue envolviendo. No, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó. Que este cuento de amor terminó. Que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez no veremos después. Es de la ruta que está atrasada. Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en lana. Y vivo caminando sin saber dónde llegar. Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar. No, 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 ya no debo pensar que te amé. Es imposible olvidar que sufrí. No, no concibo que todo acabó. No, no concibo que todo acabó. Que este sueño de amor terminó. Que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez no queremos después. No, no concibo que todo acabó sin querer. No concibo que todo acabó sin querer. No concibo que todo acabó sin querer. Gracias. Estamos felices con Merardo y Fabián con su interpretación. Son increíbles. Me encantó lo que hicieron cada uno de ellos. Y bueno, voy a escuchar un poquito acá lo que comentan mis compañeras y compañeros. Pero me fascinó. Me siento súper orgullosa de ambos. Bueno, Merardo, yo te quiero decir que vos tenés la voz como de un poeta recitando poesía. Y creo que nos lo dejaste súper claro a medida que ibas disfrutando de cada palabra y de cada verso de la canción. Convenciste a Colombia que estás haciendo una cosa increíble esta noche. Yo creo que lo mismo para Fabián. Me gusta mucho tu voz. Se me hace que uno de los dos tuvo más control. El otro lo hizo también muy bien, pero se dejó emocionar mucho y de pronto no controló el volumen de la voz. Y por eso yo me tengo que ir por uno de los dos. Ahorita te lo digo, ¿qué te parece? Vale, me encanta. Suspenso. Yo sé qué estás diciendo, porque nos mirábamos los tres. En esta edición yo me voy a ir siempre ahí al grano. Hay uno de los dos que tuvo más control, pero también tuvo un poquito menos de energía. Yo siento que el otro en cambio lo dio todo y yo veo un show ahí. Además tiene un poquito más de rango en cuanto a las posibilidades que podemos tener en el equipo. Siento que Merardo tiene una cercanía, no sé si les parece o no, pero a Sandro de América cuando declama empezando la canción. En un género que no necesariamente sea tropical yo creo que también la rompes. Yo siento que sí te fallaron cosas de afinación, pero yo te lo aplaudo porque es que estabas dejándolo todo con el corazón, que fue lo que te dijimos. Muchas gracias, maestro. Dios lo bendiga. Definitivamente dos canciones muy bien elegidas, dos bolerazos. Creo que una de las misiones era mantenerse en el ámbito del género. Los dos participantes tuvieron unos deslices de afinación. Me pareció que los de Don Merardo fueron mayores y se dejó llevar por la emoción. Reconozco que venías con mucho ímpeto, con mucho impulso, pero en esto es muy importante el control. Tanto que a veces sentí que te salías del género, estabas cantando el bolero como si fuera una salsa bravísima y hubiera... Resulta que la canción iba vasito, suavecito. Y eso hizo que en muchas ocasiones te salieras de afinación por lo alto, te subías más de lo que era la nota. En cambio, en el lado de Don Fabián, aunque no demostró tanta potencia, demostró más sutileza y más tacto al tratar la canción. Aunque también unas pequeñas fallitas de afinación, pero creo que estuvo más correcto y más dentro del ámbito del género, si se trata de lo que vi esta noche. Obviamente, Don Fabián, aunque rescato lo que dice Mauricio, el show que puede presentar Don Merardo, quizá en otros géneros donde pueda soltar esos caballos con toda la fuerza, es interesante. Gracias. Gracias. Me encantaron los dos, su señorío, su romanticismo, la voz de Don Fabián como tan calmadita, yo creo que así es en la casa, todo. Y yo creo que Don Merardo es así, euforia a diario. A mí me encantaría escuchar a Don Merardo en una salsa, si le dan la oportunidad en el programa. Y Don Fabián, me encantó el color de voz y todo, pero de pronto a veces ni tanto ni tampoco, de pronto poner un poquito más de actitud de fuerza a la cantada. Don Merardo pues estaba tan emocionado que hubo ciertos desaciertos ahí de afinación, que obviamente nosotros nos damos cuenta, quizás el público no necesariamente está pendiente de eso. A diferencia de mi compañero Cepeda, a mí me gustó que haya adaptado a su género la canción, que no necesariamente la hiciera como para transmitir lo que dice el contenido más que para transmitir energía y para poner a disfrutar a la gente, ¿no? A mí me agradó eso, pero se equilibra con el hecho de esos fallos en la afinación, donde siento que estuvo más acertado Don Fabián, ¿no? Que estuvo como muy relajado, muy tranquilo, en calma, relajado y eso me gustó bastante. Vamos a ver qué puede ser. Yo también estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y, Don Merardo, yo entiendo que, y sé, mejor dicho, que a veces es difícil hacer como malabares con todas las cosas que uno tiene que hacer en tarima, cantar afinado, pero también bailar, que yo bailo muy bien. Por eso está en el equipo de Nacho, claro. Por eso fue el cambio, por eso fue el cambio. Creo que se rescata el performance que entregaste. Esto no es solo de cantar afinado, también una gran parte de ser un entretenedor y de pararse ahí es hacer que la gente esté atenta y pasándolo bien, entonces creo que tienes eso muy claro. Y Don Fabián creo que le diste un control muy preciso a toda la canción, en los tonos bajitos estuviste al nivel y ya después hacías unas terminaciones muy potentes como que cerraban muy bien las frases y por ende me llegó mucho el mensaje de la canción que cantaste. Creo que lo importante es que hay dos grandes intérpretes del bolero para el equipo de Cani que van a seguir adelante con ustedes pues ya con la decisión que tomen. Llegó el momento de saber cuál es la voz que continúa en la competencia. Veo mucho movimiento ahí en ese equipo. Sí, sí. Bueno, Cali había dicho que al final iba a dar una última estada. Por la elegancia y por la sutileza yo se lo voy a dar a Fabián. Ahí ya es decisión de mi querida Cani. Ay, Dios mío. La jefa. Bueno, ya sé, me voy a dejar llevar, uno acá tengo un voto y acá tengo otro, pero me voy a dejar llevar por algo en lo que creo. Y es que al final me voy a dejar llevar por el nombre del programa, por la voz. Y la voz realmente que fue en este caso pues más ahí, más certera y más precisa, pues fue la voz de Fabián. Muy complacido porque está actuando de un gran, de una gran figura como él. Muy grande, espectacular, hombre muy querido, muy sencillo. Hemos hecho una amistad muy grande y la verdad no espera yo ganar esto. Ganar no, porque aquí ganamos todos. Mejardo, deseo lo mejor. Dios te bendiga, mi negro querido, ¿ok? Muchas gracias, amigo Fabián. El problema que hay que no, no pudiste comer bandejita paisa. Pues sí, aspiraba a comerme una bandejita paisa. Todavía puede. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad, ¿no? Eso me decía, hoy como bandeja paisa. Pues yo me voy a comer el sediche. No, todavía puede. Se lo merece. El camino es largo y retrechido. Así es, Fabián. Fabián, a celebrar, por favor. Gracias. Buenas tardes, Fabián. Felicitaciones. Vaya a celebrar, que te están esperando. ¿Qué quiere decir, Omerardo? No, yo también soy ganador. Hace rato. Por supuesto. Ustedes supieran la vivencia que he tenido yo con mis compañeros. Ha sido maravilloso. Yo he estado en muchas partes donde me han tratado súper bien. Pero es que aquí es a otro nivel la atención. Y aprendí de los compañeros, aprendí mucho de los maestros. Y todo lo que aprendí aquí, pues, va para mis muchachos. Cuando tenga la otra oportunidad, porque pues ya hay que esperar el otro año. Peor es uno irse a morir con el conocimiento, sabiendo que hay que repartirlo. Los muchachos van para arriba, nosotros vamos para abajo. Tenemos que dejar un legado para que Colombia, nuestro país, siga siendo una estrella en la vida. ¡Muy bien! ¿Eso me trae lo maestro? ¡Verdad! ¡Verdad! Un aplauso. Un abrazo fuerte, le dirá a su entrenadora. ¡Está bueno conocerte! ¡Está bueno conocerte! ¡A ver! ¿Cómo está usted? Dios te bendiga. Es increíble, tiene una energía increíble. No, Dios la bendiga. ¡A ver a usted! ¡Dios lo bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias papayos por haberme traído aquí a este escenario! Que es un escenario donde no está cualquiera. Yo creo que yo estoy aquí porque tengo méritos. ¡Claro que sí! Y voy a seguir mi trabajo, voy a seguir creciendo. Y esto me sirve para fortalecer mi trabajo artístico. ¡Para seguir aquí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yo le acompaño! Dios te bendiga. ¡Amén! ¡Bravo Meardo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! Y ya sabrías! engo y hasta la próxima elección. ¡Gracias!